Música Las fiestas de San Juan para más adelante ya cuando nos vayamos acercando Bueno este sábado ya nos lo contará Cruz Duago al Inter Peñas que se celebrará Y vamos a hablar de la Escuela Oficial de Idiomas que mañana celebra el Día de Europa Y ya nos lo ha avisado Cruz, viene un amigo mío y además director de la Escuela Oficial de Idiomas de Soria Está aquí con nosotros Nacho, muy buenas Buenas Bueno como digo ya preparando todo mañana a día grande Pero hay que decir que hoy ya precedía algún acto Sí, hoy empezaban ya el ciclo de cine europeo con proyección de películas en versión original Una por cada idioma que se imparte en la Escuela Oficial de Idiomas Inglés, francés, alemán, italiano Y también ya tenemos la exposición de fotografía Es una exposición que tiene que ver con el año europeo del patrimonio cultural La Comisión Europea ha declarado este año año europeo del patrimonio cultural Y organizaron un concurso fotográfico a nivel nacional O sea, la representación de la Comisión Europea en España organizó ese concurso a nivel nacional Tenemos la exposición fotográfica, tenemos puestos también stands informativos Sobre las instituciones europeas, también stands con información turística de los países de la Unión Europea Sí, hay algunas cosas que ya están funcionando Y los cursos cero Y los cursos cero, que es la principal actividad que organizamos todos los años con motivo del Día de Europa Que esos se van a celebrar mañana principalmente ¿Cuántos cursos cero hay? Pues hay, no me sé cuántos, pero en torno a 14 o 15 cursos cero La mayoría en el horario de tarde Tanto como sueco, japonés, inglés, USA Enfrentado con el inglés UK Árabe, alemán, chino, esperanto, rumano, turco, ruso, euskera, catalán, bulgaro y lengua de signos Total nada Bastante variedad ¿Qué es lo que se pretende con estos cursos cero? Bueno, se pretende dar a conocer estos idiomas que, por desgracia, no podemos impartir en la Escuela Oficial de Idiomas Porque Soria no deja de ser una ciudad pequeña Y entonces, bueno, se pretende que la gente se interese por los idiomas en general Y en una charla de 45 minutos, claro, pues no vamos a salir aprendiendo un idioma Ni tan siquiera vamos a salir aprendiendo con un nivel básico, obviamente Pero sí podemos aprender a saludar, a conocer un poco la pronunciación de esos idiomas Cuatro particularidades de la gramática y cuatro expresiones Bueno, dices que Soria es una ciudad pequeña, pero yo pienso que es muy aventajada en esto del estudiar idiomas, ¿no? ¿Cuántos alumnos hay en la escuela? Desde luego que sí En la escuela, ya sabéis que tienen también una sección en Almazán y en otra sección en el Burgo de Osma Y luego tienen también para el inglés a distancia centros tutoriales en San Leonardo y en Ólvega En conjunto tenemos más de 1.200 alumnos De los cuales 1.000 son en Soria Que para una población de 40.000 habitantes, 1.000 alumnos es bastante, ¿no? El idioma rey sigue siendo el inglés, ¿no? Eso siempre va a ser Es una lengua franca a nivel mundial, ¿no? Bueno, hablábamos de esos cuatro idiomas que se imparten ahora mismo Yo no sé, estamos pensando en ir ampliando Ya sabemos que somos pocos, pero vamos pensando en fronteras Yo no sé, en China Sí, hay que abrir las fronteras, también las de la escuela de idiomas Bueno, nosotros hacemos estudios y sondeos A ver cuál es la demanda de la ciudadanía aquí en Soria Y hace un par de años hicimos un sondeo Y el principal interés lo tenía la gente por el chino Ahora bien, pues nosotros no dependemos No somos autónomos en ese sentido Nosotros trasladamos un poco la demanda de la ciudadanía Y es la administración educativa la que luego valora ver qué posibilidades hay de ofertar cursos de chino Y luego, pues no hay que olvidar que no es fácil encontrar profesor todavía titulado Para que imparta cursos de chino Ese es el principal problema a día de hoy Pero bueno, no podemos pensar que en un futuro no muy lejano vamos a tener cursos de chino Ya los hay en otras escuelas de idiomas de Castilla y León Porque no los puede haber en Soria Pero bueno, a día de hoy tenemos ese problema O sea, no hay profesorado titulado Vamos a ver qué pasa en las oposiciones este año Que si han sacado, la Consejería de Educación ha sacado oposiciones para profesorado de chino En las escuelas oficiales de idiomas Y bueno, pues vamos a ver Poco a poco La escuela es un agente dinamizador cultural tremendo Porque bueno, ahora estamos hablando de las muchas actividades que hay celebrando el Día de Europa Pero a lo largo del año se celebran muchas cosas y se hacen muchas exposiciones Y hay muchas conferencias y también hay películas que ver en versión original Ya no es que proyectemos Nosotros lo hemos hecho durante algunos años y todavía seguimos proyectando películas en versión original Pero a esta oferta de cine en versión original se suman ahora Aparte del ciclo de cine de la UNED Que proyecta las películas en versión original en el Palacio de la Audiencia Pues a esto se suma también el acuerdo con los cines Lara de Camaretas De poner cine de estreno en versión original Porque lo que pone el Cine Club de la UNED es cine que no es de estreno Que es buen cine pero de hace unos años Y ahora los cines Lara se han sumado con el cine de estreno en versión original Una vez a la semana En la segunda sesión los jueves Que está teniendo bastante éxito Oye Nacho, va a actuar también el coro de la EOI A mí me gustaría que les explicarais el coro tan estupendo que tenemos en la escuela Bueno, el coro de la EOI se compone de profesorado y de alumnado Y tenemos la suerte de contar con una directora del coro Que es Susana Gómez Y ella es profesora de canto, tiene una escuela de canto Y a través de un programa de formación del profesorado en la escuela Hemos podido abrir esta actividad Porque no solo se canta en distintos idiomas Sino se trabaja bastante la voz Nosotros los profesionales de la enseñanza Pues uno de los problemas que tenemos a veces de salud Son problemas de voz Y bueno, ella nos ayuda a trabajar bien lo que es la voz Nuestra principal herramienta en el trabajo diario Que estaba viendo yo aquí el programa y veo que hay concursos CAHOOT ¿Qué es esto? Bueno, los concursos CAHOOT El atractivo que tienen es que se juega con el móvil Entonces nosotros con nuestro alumnado adolescente En cuanto llevas a clase una actividad con CAHOOT Pues enseguida sacan el móvil La mayoría tienen, ya lo sabemos Y parece que ya se despiertan Y bueno, son concursos de preguntas En este caso el tema central es la Unión Europea Y cultura general de los países de la Unión Europea Entonces pues hay una serie de preguntas Los alumnos se ponen por equipos Y bueno, pues el que acierte la pregunta Y si lo acierta pronto Pues se va llevando más puntuación Y al final el que gane pues se lleva un premio Cruz es alumna también de la escuela de idiomas No sé de cómo estás tú Yo probablemente Yo estudio inglés y estudio italiano Yo no sé cómo vas de cultura general de Europa Mañana tienes el concurso de CAHOOT Pues mira Tendrás que venir Tendré que ir, a ver Si te pregunto yo en qué año entra España en la Unión Europea A ver En el 86 Ah mira, pues tienes punto positivo Igual está entre las preguntas Oye, degustación de tapas internacionales ¿Quién las ha confeccionado? Bueno, eso ha sido un poco Una colaboración entre un cocinero Y el Café Teatro Avalon El Café Teatro Avalon Ya sabéis que ofrece pues muchas veces Tapas gratis con consumición Entonces le propusimos que cambiara Esa oferta de tapas Por unas tapas internacionales Con unas recetas que nos proporcionó un cocinero Y bueno, es lo que va a haber mañana De 8 y media a 10 Previo al concierto que luego tendremos Bueno, que va a cantar Mara Rowe ¿En cuántos idiomas? Que yo sepa en inglés, francés, italiano En alguno más Ahora no me acuerdo Bueno, fíjate Acompañada al piano por Rubén Romero Que también fue alumno de la escuela También fue alumno de la escuela Bueno, es que ¿quién no ha pasado por la escuela? Bueno, pues sí La verdad es que ha pasado bastante gente En todos estos años que lleva funcionando Ahora que es el momento de prescripciones Es el momento de animar a la gente para que se apunte Se acabó el periodo de prescripciones Pero bueno, abrimos un plazo extraordinario en septiembre Siempre se puede matricular a la gente en septiembre O sea que hay todavía la oportunidad de poderse apuntar Esta celebración que hacemos del Día de Europa en la escuela ¿La celebran también en el resto de las escuelas de Castilla y León? No creo que de forma tan generalizada Quizá alguna actividad hagan Digamos que a lo mejor cada escuela oficial de idiomas Pues se centra en hacer una actividad especial a lo largo del curso Y nosotros pues nos ha gustado siempre celebrar el Día de Europa Porque bueno, si para una cosa se necesita saber idiomas Es para moverse por Europa Porque en cada país de Europa hablamos un idioma distinto Los Erasmus han venido a ayudar mucho Aparte de aprender idiomas, abrir mente Yo creo que el programa Erasmus fue un gran invento Hace poco se ha celebrado, no sé cuántos años No sé si 30 años del programa Erasmus Yo mismo también en su día participé en ese programa Y desde luego que es una experiencia única Claro que a lo mejor hay gente que solo se acuerda del programa Erasmus Pues porque se habla de que los estudiantes van de fiesta todo el día Pero no es solo eso O sea, hay que estar en la universidad a la que te han destinado Hay que convivir con la gente Es una experiencia día a día y se aprende mucho O sea, yendo a otro país se aprende siempre Nacho, un idioma no se termina de aprender nunca Siempre hay que estar constantemente renovándose O bien leyendo o bien viendo la televisión ¿Por qué nos cuesta tanto aprender, por ejemplo, inglés? Bueno, yo creo que nos cuesta mucho aprender todos los idiomas aquí en España Obviamente más el inglés porque es el primer idioma que estudiamos extranjero En primer lugar, por la vergüenza que tenemos de hablar Porque pensamos que vamos a cometer errores Obviamente estamos aprendiendo un idioma, vamos a cometer errores Si no, no estaríamos estudiando ese idioma Pero a los españoles nos da mucha vergüenza Cosa que no les pasa a los alemanes Los alemanes, cuando vas a Alemania y les dices que eres español Te sueltan cuatro palabras en español y se quedan tan a gusto No tienen ese problema Y ya sabemos que los alemanes dominan bastante bien los idiomas O sea, el primer factor es la vergüenza que nos da hablar en clase Y hay que hablar Evidentemente luego hay que ser muy constantes y muy irregulares Y ahí ya pues algunos somos más regulares, otros menos regulares Y bueno, pues ese es un hándicap también A lo mejor ahí en ese sentido Pues hay europeos que son mucho más constantes Y además de quitarnos esa vergüenza ¿Nos puedes dar algún consejo para aprender? Siempre me han dicho Ponte películas en inglés Que quieras que no, se te va a ir quedando un poquito ¿Y trae algún tip por ahí para aprender el idioma fácil? Ese es uno bueno, no sé si lo llegaste a poner en práctica Bueno, a veces Pero con los subtitulitos abajo en castellano Hombre, ahora tenemos muchos medios a nuestro alcance Por supuesto están las escuelas oficiales de idiomas Los centros educativos para aprender idiomas Pero luego cada uno en casa Tenemos internet, en internet todo el mundo a nuestro alcance Y que te gusta el cine, pues el cine Que te gusta la música, pues siempre puedes trabajar un poco Intentando comprender esa canción Que nos gusta tanto y que llevamos escuchando todos los días Y viajar Y conocer a gente de otros países Y las aplicaciones móviles Porque hablábamos antes de ese concurso que habéis organizado Yo no sé si tienen muchas carencias Porque yo tengo que decir que me he descargado alguna Muchas van desde una base como muy de cero Y luego hay otras que no sé si la fiabilidad es muy alta Entonces... Pues las hay mejores y las hay peores Pero yo creo que volvemos un poco al factor de la constancia Esto es un poco como los estudios a distancia Cuando tienes una aplicación móvil Pues si trabajas tú solo en casa tienes que ser constante Y yo creo que ahí los españoles somos más de socializar De hacer las cosas socializando Y también para aprender idiomas nos gusta ir a clase Nos gusta estar con otros compañeros Hablar con otros compañeros Tener un profesor físicamente delante Y somos menos de estar solo con un aparato Habrá gente que sí consiga aprender idiomas con eso Pero bueno... Y además es director de la Escuela de Idiomas Pero también profesor de alemán Yo supongo, a mí por lo menos por la pronunciación Me parece uno de los idiomas más complicados Supongo que dentro del lenguaje Y dentro de las lenguas indoeuropeas Hay algunas que por su fonética Serán más complicadas para la gente de aquí, de España Pues concretamente dentro del lenguaje diré que eso es un poco un mito O sea, nosotros en alemán tenemos cuatro reglas Para aprender la pronunciación del alemán Y aprendiendo esas cuatro reglas Ya no tienes más que saber sobre la pronunciación Hay que ponerlas en práctica, claro Pero no es como el inglés o el francés Que tienes que aprenderte determinadas expresiones de memoria Cómo se pronuncian Porque no hay muchas reglas O las que hay pues cubren una parte del léxico Pero no cubren toda la parte del léxico En alemán sí En alemán sí La pronunciación precisamente es una de las cosas más fáciles Aunque suene raro Sí, sí, además suena Pero es fácil, de verdad ¿Qué hacemos con los niños, por último? Los que tenemos que Que bueno, pues que se van a colegios bilingües No van a colegios bilingües Luego ya sabes que hay una polémica Porque no son todo lo bilingües que nos venden Los colegios Están con ese problema Hay gente que los lleva a academias desde muy chiquititos ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, se pueden hacer muchas cosas Lo de las secciones bilingües Obviamente es mejorable Pero es un primer paso Para que de verdad aprendamos a utilizar las lenguas de forma vehicular Es decir, cuando se estudian otras asignaturas en otra lengua Pues ya no te centras solo en la lengua La lengua es un medio para aprender otras cosas Está esa opción Que uno no quiere llevar a su hijo a una sección bilingüe Pues siempre puede recurrir a cursos en cualquier centro educativo Las escuelas oficiales de idiomas Y academias, por supuesto Y luego está toda la oferta de campamentos, intercambios Se pueden hacer muchas cosas Para todos los gustos Que queremos que nuestro hijo se concentre en verano a aprender idiomas Los campamentos, los intercambios Que queremos que lo haga de forma más intensiva Las secciones bilingües en los centros educativos Que queremos que lo haga de forma un poco extraescolar La escuela oficial de idiomas Las academias Muchas cosas Bueno, pues yo creo La herramienta no faltan Bueno, mañana emplazamos a todo el mundo a la escuela de idiomas Yo no sé, ¿hay que apuntarse antes para estos cursos cero y para todas estas actividades? Se puede venir a todas las actividades sin apuntarse Por supuesto está invitada toda la ciudadanía en general No solo los alumnos de la escuela de idiomas Obviamente nosotros para nuestra organización interna Pues sí que a los alumnos les decimos que los interesados en los cursos cero Se apunten, pero para la organización nuestra Pero todo el mundo puede pasar por la escuela de idiomas Y asistir a cualquier actividad Empezará a las 10 y media de la mañana Si no me equivoco Con el curso cero de sueco Y luego ya terminaremos en el Avaro A saber a qué hora Pero me consta además Que tenéis alguna actividad también para el jueves Para el día siguiente Para el jueves tenemos alguna actividad programada Hay una ponencia sobre charlas Digo, perdón Sobre danzas del mundo Que será teórico práctica O sea que a lo mejor también hay que ponerse a bailar Eso será a las 7 el jueves Y luego a las 8 tenemos un poco de deporte Combinamos aeróbic con el inglés Y bueno, pues con eso acabamos O sea, haciendo deporte Te voy a hacer una pregunta dolente ¿Vamos a seguir en Bernardo Robles por mucho tiempo? De momento sí De momento sí, ¿no? De momento sí Vamos a seguir en Bernardo Robles Todo lo mejor que podamos Y bueno, pues ya veremos Qué nos dice el futuro al respecto Esperemos que algún día tengamos un edificio propio No tiene por qué ser nuevo Pero un edificio propio Pero un edificio propio Donde podamos atender la demanda Pues mejor Mezclar niveles de enseñanza Pues también pagar un precio Aunque se puede Porque funcionamos así ahora Pero bueno, mejor sería con centro propio Bueno, pues nada Nos quedamos aquí Celebrando el día de Europa Mañana estaremos en la escuela de La Europa Y dentro de poco Eurovisión Que algo tiene que ver también Todo junto Como digo, mañana estaremos en la escuela de idiomas Hoy tendría que estar Cruz en italiano Ya te lo digo Dizo a la profesora que no le ponga falta Que estaba trabajando Y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, Nacho Por contarnos un poco también esa actividad que hacéis Y bueno, la buena labor Que hacéis enseñándonos los idiomas a los solianos Para que Mónica Naranjo luego ya nos pueda apuntar con el dedo la próxima vez Eso, eso Nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos Y por acordaros de nosotros siempre Y que sean muchos años los que celebremos Y como decís, igual en un local mejor y nuevo Nos vamos unos minutitos a publicidad Y enseguida volvemos